Quizás has escuchado de las opciones financieras como una manera de generar rentabilidad buena en la bolsa de valores y de hacer crecer tu portafolio. Los traders principiantes ven esto como una ventaja, pero muy rápidamente también se dan cuenta de los riesgos y les cuesta trabajo entenderlas y también operarlas. La realidad de las opciones es que muchos las usan de forma incorrecta y pocos llegan a ver el potencial que verdaderamente tienen simplemente porque no las entienden. Y esto es muy normal. Si todas estas opciones te suenan como chino, quédate hasta el final porque hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre las opciones financieras y cómo se relacionan con las acciones y otros activos en la bolsa de valores. Hola mis profesores, si son nuevos por aquí, mi nombre es Frankie. En este canal te hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del trading y las inversiones en la bolsa de valores. Si todo esto te interesa, no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestras transmisiones en vivo, videos, tutoriales y análisis de las acciones. Y no olvides la campanita. Campanita incluye microessences. Bueno, ¿qué son las opciones, Frank? Te voy a pedir que seas paciente y veas este video hasta el final, aunque no entiendas mucho el principio porque primero vamos a ver la definición y la teoría que es un poco confusa, pero luego vamos a poner en práctica con ejemplos y esto lo va a aterrizar para ti. Así que si al final del video finalmente entiendes cómo funcionan las opciones, lo único que te voy a pedir es que a cambio me des un like en el video y que me dejes un comentario de apoyo para que este video le llegue a más personas. ¿Ok? Trato hecho. Ahí vamos. Las opciones son contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender activos, como por ejemplo las acciones en el futuro. Es por eso que las opciones, por ellas mismas, no valdrían nada y son derivados. ¿Qué quiere decir? Que las opciones son derivados de las acciones o activos similares y lo que eso significa es que funcionan dependientes de las mismas. ¿Ok? Como los dependen que ponen en los taxes, así mismo. Pero bueno, el chocolate, por ejemplo, es un producto derivado del cacao. Quiere decir que para producir chocolate se necesita cacao. De esa misma manera, sin las acciones, pues las opciones no existieran. Al comprar contratos de opciones no estás adquiriendo en sí la posición en una compañía como cuando compras las acciones, sino más bien la opción futura de compra o venta de esas acciones, de esa compañía, en una fecha futura. Hay dos tipos de contratos de opciones que seguro lo has escuchado, que son los contratos calls y los contratos puts. De nuevo, sé que esto puede sonar un poco enredado si es tu primera vez o si eres nuevo en el mundo de las inversiones, pero estás de paciente. Vamos primero a familiarizarnos con la teoría, con los términos y luego al final te explico mejor con varios ejemplos para que tomen forma. Los contratos de opciones tienen varios componentes que tenemos que conocer de inmediato. Tenemos una prima o prime, que es el valor actual monetario que pagas por el contrato de opciones, o sea, lo que pagas por ellos. Una fecha de expiración, conocida como expiration date en inglés, que es la fecha máxima en la que el contrato expira. Y un strike price en inglés, que es el precio de ejercicio, o sea, el precio que cree que la acción valdrá antes de la fecha de expiración. Hay dos tipos de contratos, como mencionamos, los calls y los puts. Por un lado, los calls es un tipo de opción que te otoria el derecho a comprar acciones en una fecha o a un precio específico en el futuro. Es decir, con este tipo de opciones, los traders queremos asegurar una adquisición de acciones en una fecha determinada y a un precio determinado en el futuro, con el objetivo de que el precio de la acción sea mayor al precio de ejercicio que elegimos en el contrato. Esto nos permitirá comprar las acciones más baratas que el valor de mercado en el futuro, antes de que la fecha de expiración, que se conoce también como fecha de ejercicio. Por ser la fecha máxima en la que puedes ejercitar estos contratos. Mientras que los puts son, por el contrario, los que te otorguen el derecho a vender acciones. Es decir, en este caso, lo que buscamos es asegurar la venta de las acciones asegurando un precio determinado en una fecha determinada en el futuro. O sea, vender las acciones más caras que su valor actual de mercado antes de que expire el contrato. Los puts se compran generalmente para beneficiarse de una caída de las acciones de una empresa o para proteger las acciones de tu portafolio de posibles caídas. Esto último se conoce como hedging en inglés. Quizás hayas escuchado esto. Compras un contrato call cuando las acciones creas que van a subir y un contrato put cuando creas que van a bajar. Esta es la manera que todos explican las opciones, pero aunque esto no es incorrecto del todo, esta es la razón por la que mucha gente pierde dinero en las opciones. Y por lo que es importante conocer más en detalle la relación que tienen las opciones con las acciones o activos similares como derivados de las mismas. Y es que el precio de los contratos o la prima sube o baja diariamente basado en varios factores, incluyendo el tiempo que falta para la fecha de expiración, el movimiento de las acciones, el cambio del interés del contrato mismo y muchos otros factores como la volatilidad, por ejemplo. Pero no te preocupes que en este video no te vamos a confundir con todos esos temas. Solamente queremos que entiendas el principio básico de las opciones y que son. Solamente te lo mencionamos porque no es tan sencillo como compra call si creo que va a subir y un put si creo que va a bajar. No es así. Esto te puede hacer perder mucho dinero con opciones y si ese es tu único conocimiento, deberías evitarlas para que no pierdas mucho dinero. Si no, quedarás más triste que yo cuando no me diste like en el video. No, pero en serio, mis amigos, en ese like. Y justamente como sé que esa relación opciones con sus acciones es muy confusa, exploraremos las bases primero llevando las opciones financieras a un ejemplo común. Que es el que yo creo que todos queremos pasar, que es el de la compra de una casa. En este ejemplo hipotético, esta casa va a representar las acciones de una empresa. Quiero que te recuerdes eso. La casa representa las acciones. Y a través de este ejemplo vamos a conocer todos los componentes de un contrato de opciones y su relación con las acciones. Así que tengamos esto en mente. La casa en este ejemplo hipotético, fake y real representa o son las acciones que normalmente compramos y vendemos en la bolsa. Digamos que estás aquí buscando la casa de tus sueños y finalmente, boom, ahí está. La casa que siempre soñaste está disponible, pero hay un pequeñito problema que nos pasa a todos, sobre todo ahora como están las casas con inflación, ¿no? El precio de compra de 500 mil dólares de esa casa está demasiado alto y no cuentas con el presupuesto total para comprarla. Sabiendo que posiblemente si no la compras ahora, la casa va a seguir aumentando de valor con el tiempo y será más difícil comprarla después. Decides hacerle una oferta al vendedor a través de un contrato de opciones en la que ofreces 50 mil dólares en efectivo como incentivo por adelantado para que el vendedor te dé la opción de comprar esa casa en ese mismo precio, pero en vez de ahora, en el futuro. La opción te garantiza de nuevo la compra de la casa de tus sueños en ese mismo precio de 500 mil, pero en el futuro cuando ya tengas más dinero o las condiciones cambien. Para eso pagas una prima al vendedor de 50 mil dólares por la opción de compra futura de esa casa. Si al año no compras la casa, el vendedor se queda con tus 50 mil dólares que le dista como incentivo y le vende la casa a otra persona por el precio del mercado. Tú debes también partar en ese contrato una fecha límite o fecha de expiración de ese contrato porque el vendedor no te va a guardar la casa para siempre. Entonces siempre va a tener una fecha de expiración. Esta fecha es en la que tú ya debes tener el dinero necesario para comprar la casa. En este caso, tú crees que un año a partir de la fecha es tiempo suficiente y esa va a ser tu fecha de expiración del contrato o expiration date en inglés. Así que el vendedor acepta y recibiría automáticamente 50 mil dólares adicionales que tú le ofreces por el derecho de venderte esa casa, pero en un año como máximo. Así que todo esto que acabas de hacer en este ejemplo es un contrato call porque es un contrato de compra de una casa a un precio determinado o strike price que serían los 500 mil dólares a una fecha futura que sería la fecha de expiración. En este caso, un año desde la fecha. Los 50 mil dólares que pagaste por el contrato sería la prima o valor del contrato de opciones y en este caso el activo sería la casa que, como dijimos, sería el equivalente de las acciones porque es lo que sería un ejemplo real. Esto básicamente son todos los componentes dentro de un contrato de opciones explicados de manera sencilla. En este caso podríamos leer el contrato de la siguiente manera. Compro casa, sería el activo subadjacente, a 500 mil dólares, o sea, sería tu precio de ejercicio o strike price en inglés, antes de junio 24 del 2023. Esto es un año desde la fecha actual que estoy grabando este video. Por 50 mil dólares que sería la prima o el valor del contrato. Ahora, ese es el mejor de los escenarios. Esa casa lo que puede hacer es elevar su valor de mercado antes de que expire ese año. Digamos que la casa eleva su valor a 800 mil dólares en ese periodo, imagínate. Así que tú tendrías en teoría una ganancia de 300 mil dólares sobre tu inversión porque independientemente del valor de la casa en el futuro, tú tienes el derecho de comprarla antes de esa fecha de expiración a 500 mil dólares, no importa el valor del mercado. Pero puede el vendedor entonces cambiar los términos del contrato porque la casa ya subió de precio y ahora va a los 800 mil? La respuesta es no. Ya que el contrato se pactó a un precio de compra determinado y además una fecha de expiración, el valor que pagaste por ese contrato, o sea, los 50 mil dólares, te da el derecho a comprarle en 500 mil dólares independientemente del precio del mercado. En ese caso, tú tienes el beneficio de poder comprar la casa por el valor original que decía tu contrato de opciones de hace un año, o sea, 500 mil dólares. Y el vendedor en todo caso va a recibir el valor que él ofrecía originalmente hace un año y además 50 mil dólares que le diste por esperar a venderte la casa en un año o la prima del contrato de opciones. No vamos a cubrir esa parte en este video para no confundirte, pero puedes saber que las opciones pull y call también se pueden vender. Eso significa que tú puedes ser ese vendedor en el ejemplo de la casa y ganar prima vendiendo opciones sobre tus acciones en tu portafolio. Pero sigamos en el ejemplo donde tú eres el comprador de los contratos y no el vendedor. Si la casa pierde mucho de su valor y en vez de subir en un año está en 300 mil dólares allá de la fecha de expiración, tú puedes decidir no realizar la compra por los 500 mil ya que no hace sentido comprar algo más caro que simplemente puedes comprar hoy por 300 mil, ¿verdad? Recuerda que los contratos de opciones te dan el derecho, pero no la obligación de ejecutarlos. O sea, puedes simplemente no comprar la casa y el vendedor se quedaría pues con tus 50 mil dólares de prima. Ya sabes la relación entre el activo subyacente como son las acciones y los contratos de opciones como derivados. Ahora, aunque este ejemplo ilustra esta relación de opciones y acciones, tienes que saber que la mayoría de los contratos de opciones no se ejecutan. Esto es porque los traders simplemente compran los contratos con el objetivo de revenderlos a un mayor precio o cuando la prima de los mismos aumente de valor con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo de la casa, en vez de comprar la casa, tu contrato que te costó 50 mil, ahora otorgue a cualquier comprador la oportunidad de comprar esa misma casa que va al 800 mil en el mercado por 500 mil. Beneficio automático que se conoce como valor intrínseco de 300 mil dólares para el dueño de ese contrato. En vez de comprar la casa, puedes decidir revender el contrato a otra persona por, digamos, 200 mil dólares. Por ejemplo, que pagaste 50 mil, ahora estás recibiendo 200 mil. Eso te daría una rentabilidad de 300% en esa inversión. Bueno, recuerda que el que te pagó 200 mil por tu contrato igual ahora puede comprar la casa en 500 mil y le costaría un total de 700 mil. Los 200 mil que te pagó a ti más 500 mil que compró la casa, 700 mil. O sea, el comprador igual estaría comprando 100 mil dólares más barato que su valor de mercado. Así es como funciona el trading con opciones verdaderamente. Compra los contratos que se pueden revalorizar cuando las acciones suban en el caso de los calls o bajen en el caso de los puts y luego los vendes con una prima o valor mayor que el que pagaste. Ahora, llevando todo esto a la realidad, es mucho más complejo que esto, pero es bueno entender los conceptos básicos. En otros videos te mostraré más en detalle cómo se mueve el valor o la prima de los contratos de acuerdo a los múltiples factores que hacen que se revaloricen o cambien de precio, como por ejemplo los critics o en español los griegos. Y también vamos a discutir estrategias de compra-venta de puts combinando las dos. Dos, cuando los traders compramos contratos de opciones pagamos una prima o option premium en inglés. Este es el precio que pagamos por el contrato de opciones y que nos permite el derecho de asegurar un precio determinado de compra o venta en el futuro. La prima es lo que tú pagarías por tener el derecho de comprar o vender en el futuro esas acciones. O ese sería el valor del contrato call o put. Es decir, si todo sale bien en un contrato de compra de una opción call, por ejemplo, el precio de la acción se mueve por encima del valor que te otorga tu contrato y puedes comprar las acciones a ese precio que acordaste en tu contrato, aunque su valor de mercado es más alto. Si por el contrario, al llegar la fecha de aspiración del contrato, en cualquier momento realmente ves que el precio de la acción no es favorable para ti, tú tienes el derecho de no realizar la compra y no ejecutar el contrato que pagaste. Recuerda que con las opciones no tenemos la obligación de ejecutar los contratos. Es decir, que si el precio futuro del mercado no nos favorece, podemos elegir no ejecutar la compra de las acciones y vender el contrato a una pérdida de la prima. En este caso, si esperas a la fecha de aspiración, realmente vas a perder el 100% de la prima o el valor que pagaste por el contrato y podrías asumirlo como una mala inversión. Ahora, un contrato puro es todo lo contrario. Si crees que una acción va a valer menos en el futuro, puedes garantizar hoy comprando un contrato puro, donde sin importar cuánto caiga la acción en el futuro, tú puedes venderla a un precio más elevado. Por ejemplo, si compras un contrato puro para las acciones de Apple con una fecha de aspiración de un mes y el precio de ejercicio de 135 dólares, si las acciones de Apple caen a los 120 en un mes, tienes derecho a venderlas a tu strike price de 135 automáticamente ganando 15 dólares por acción. Pero recuerda, el trading opciones es para vender esos contratos por más o menos precio, la prima, en cualquier momento siempre que encuentres un comprador. La mayoría de las opciones no se ejercitan, o sea, no se cambian por acciones, sino que se venden por un precio más caro o una prima más cara que la que tú compraste. Y ahí está el beneficio mayor de las opciones. Si es que cada contrato de opciones es equivalente a 100 acciones, o sea, para estandarizar la compra-venta de opciones, se determina que cuando compras un contrato, esto te da el derecho a comprar o vender 100 acciones. Y esto es un beneficio en sí mismo, porque para comprar 100 acciones de Apple, el precio actual de 135 tendrías que pagar 13.500 dólares, una cantidad mayor. Sin embargo, puedes comprar un contrato de opciones que te otorgue el derecho a comprar esas mismas acciones por una cantidad de acuerdo a la fecha de expiración que elijas. Por ejemplo, un contrato con fecha de expiración de junio de 2023 te costaría más o menos 1.500 dólares en vez de 13.000. O sea, por una cantidad menor, puedes controlar el mismo tamaño de posición mayor, sin necesidad de comprar las acciones. Debido a que cada contrato de opciones es equivalente a una posición de 100 acciones, siempre tienes que multiplicar el precio de ellos por 100. Bien, esto es debido a que los precios de las opciones están expresados por cada acción. Así que, por ejemplo, si es un precio de un dólar, eso significa que por cada contrato pagarás un dólar por acción, que cuando lo multiplicas por 100 serían 100 dólares. Y ese es el precio verdadero del contrato. Esto confunda a muchos traders al principio, pero bueno, ya sabes por qué es así y por qué los precios de las opciones se multiplican por 100. Para que entiendas un poco más, así es como se ve un contrato de opciones. Y se lee de la siguiente manera. Lo primero que vas a encontrar es el ticker de las acciones de la compañía, o en este caso un ETF, ¿verdad? Que es XTR. Luego, la fecha de expiración, es decir, cuando el contrato deja de ser válido dentro de los términos que acordaste o pactaste. Después, el strike price. Y la opción, en este caso, sería 64 para este contrato. Y por último, la prima del contrato o el option premium, que es el valor que tú pagas por tener derecho de compra o venta, que según el caso, dice 155, que realmente son 155 por cada contrato, porque cada contrato equivale a 100 acciones. O sea, siempre multiplícalo por 100. De esta manera es como los traders vemos los contratos mientras operamos. Ahora, quise darte un ejemplo un poco más práctico para que toda esta teoría que acabo de darte haga mucho más sentido. Recuerda que en este video te explicamos muy básicamente cómo funcionan las opciones, los calls y los puts. Si quieres aprender sobre las opciones, en mi página web spanglistrace.com tengo un bookcamp de opciones financieras en el que podrás aprender todos los secretos sobre las opciones y lo que las hace tan atractivas para los inversores. Ahí te cuento un poco sobre la historia, cómo funciona, cómo calcular el valor de las opciones, mis estrategias favoritas, incluyendo cómo combinar los contratos calls y puts para eliminar riesgos y ganar más, ejemplos prácticos, mis criterios para seleccionar contratos ganadores y muchísimo más. Este vehículo financiero es bastante bueno en cuanto a los posibles retornos de la inversión, pero algo que es muy importante es elegir bien tus contratos y entender cómo la prima de las opciones cambia con el paso del tiempo y el movimiento de las acciones, entre otros factores. Algo que no cubrimos en este video para no hacerlo tan largo porque lo vas a poder aprender en detalles en mi bookcamp. Y solo así podrás ser consistente y ganar mucho con las opciones. Si te gustaría más conocer sobre este tema, déjamelo saber en los comentarios y recuerda que en la descripción del video puedes encontrar ese link al bookcamp de opciones y también muchos otros links para que aprendas mucho más y te puedas unir a la familia SPT. Y ya que estás por ahí, no te olvides de revisar los links en la descripción del video también para que te lleves hasta 10 acciones este verano con Mumu, la plataforma de trading del momento. Esto es por tiempo limitado. Ahora mismo te puedes ganar las acciones con solo abrir una cuenta y depositar con ellas cualquier cantidad. De nuevo, es una oferta de tiempo limitado y el link está en la descripción del video y también ahí vas a encontrar las muchas maneras que puedes unir a la familia SPT y de nuevo voy a hacer trading con nosotros. Y eso es todo, mis Bros & Seeds. See you en el próximo video.